Julián Gil se siente identificado con todo lo que tuvo que pasar Javi Ortiz con respecto a su hijo y este actor en este momento sale en defensa del ex Garibaldi te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo definitivamente la semana pasada nos enteramos de una noticia bastante grave con respecto a uno de nuestros queridísimos ex Garibaldi Javi Ortiz Javi Ortiz se quitó la vida la semana pasada y ha desatado una serie de comentarios bastante polémicos ya que entre ellos se encontraría una historia completamente turbia con respecto a su ex esposa Carissa de León ya que muchas personas que aseguran que Carissa de León estaba constantemente atacando con comentarios despectivos al mismísimo ex Garibaldi de hecho la semana pasada también vimos a Carissa de León en una entrevista donde es totalmente desenmascarada ya que en plena entrevista el panelista le pone un audio de Javi Ortiz donde Javi Ortiz le estaría diciendo a Carissa de León que era una mujer muy malvada y que no sabía lo que ella era capaz de hacer ya que esta mismísima mujer no lo dejaba ver a su hijo todo esto les sumamos pues que también Carissa de León en años anteriores salió acusando a nuestro ex Garibaldi que este era bastante pero bastante agresivo y que en muchas ocasiones el fallecido actor pues atentó en contra de ella definitivamente esta es una historia muy perturbadora pero lo más perturbador es lo que estamos viviendo en este momento porque hay alguien quien está viviendo cosas similares a lo que vivió Javi Ortiz y es el mismísimo Julián Gil definitivamente él tiene una disputa bastante grande con su expareja la venezolana Marjorie de Sousa quien constantemente pues le hace ciertos ataques a través de las redes sociales y sobre todo no lo deja ver a su hijo definitivamente estamos bastante preocupados porque imagínense que Julián Gil pueda llegar al punto que llevó a Javi Ortiz a quitarse la vida Julián Gil se sintió bastante relacionado con la historia de Javi Ortiz y realizó este comentario a través de su cuenta de Instagram borrando a papá ojalá todas las madres pudieran entender el daño que le hacen al separar un hijo de su figura paterna ojalá la justicia condenara más lo que viene siendo un síndrome mundial que cada día crece más la alineación parental papá también tiene derecho a dar amor definitivamente Julián Gil con este conmovedor mensaje pues hace que nos llegue al corazón y sobre todo que evaluemos la situación que él vive actualmente con Marjorie de Sousa ya que esta venezolana en múltiples ocasiones ha acusado al mismísimo Julián Gil de que hasta ha querido envenenar a su hijo imagínense la magnitud de los comentarios que ha hecho la expareja de Julián Gil y si los comparamos con todo lo sucedido entre Javi Ortiz y su ex esposa Carisa de León pues serían situaciones muy similares porque algo que nos comentó antes de morir Javi Ortiz era que Carisa de León constantemente le estaba metiendo cucarachas a su hijo de apenas 8 años para que éste generara un rechazo al ver a su padre exactamente es la misma situación que vemos actualmente con Marjorie de Sousa quien también le exige a Julián Gil una cantidad de dinero totalmente bárbara para un pequeño quien apenas tiene 3 años el pequeño Matías según Marjorie de Sousa pues mensualmente consumiría entre 7 mil y 10 mil dólares cosa que a Julián Gil le molesta un poco ya que serían bastante las mentiras que ella estuviera diciendo entre los tribunales para conseguir pues esta cantidad exorbitante de dinero algo que nos comentó el mismísimo Julián Gil es que él a su pequeño en todo este tiempo ya le ha dado una cantidad de 187 mil dólares qué barbaridad también él aseguró que no puede extrañar a alguien con quien no tiene una relación cercana y esto fue lo que él dijo me gustaría extrañarlo más lo que pasa es que tú no puedes extrañar algo que no tienes ni nunca has tenido me encantaría poder extrañar mucho más suena duro pero es la verdad no he estado ni un solo día en mi vida con él ni un minuto en realidad es así Julián Gil en toda la edad que tiene su pequeño son contadas con los dedos de las manos las veces que él ha tenido acceso a una comunicación directa con su pequeño qué opinan ustedes acerca de todo esto estarían de acuerdo con la postura que tiene Marjorie de Sousa en contra de Julián Gil los leo aquí abajo en los comentarios y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal Famous Close Up nos vemos en la próxima